Los enemigos dieron el primer golpe. El enemigo está... ¡Sale Granada! ¡Sale! 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 ¡No! 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 ¡Me encargaré de eso! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Voy a lanzar! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Voy a lanzar! ¡Voy a lanzar! ¡Presúvense! ¡Un soldado, otra parte! ¡Un soldado, otra parte! ¡Un soldado, otra parte! ¡Ya estamos a medio camino! ¡Sigue así! ¡Un soldado! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El sergento está en problemas! ¡Un explorador! ¿Lo ven? ¡Esta granada es para ellos! ¡Un soldado de asalto a la vista! ¡Pen! ¡Un soldado de asalto! ¡Gracias! ¡Gracias!